Este es mi refugio. Aquí es donde me escapo un rato de toda la hipocresía, de la falsedad, de los bajones que existen, camino hacia mis sueños. Aquí estoy alrededor de personas que desean exactamente lo mismo que yo, verme bien, salir adelante, cumplir mis sueños. Y es mi responsabilidad alegrarlos, es mi responsabilidad de lo mejor de mí, para verlos felices, porque esa felicidad me llena muchísimo. Y espero que la música que yo haga de hoy en adelante, de aquí a mañana, sea una herramienta lo suficientemente fuerte para mantenerlos cerca de mí siempre. ¡Suscríbete al canal!